Este fue el análisis que hice para un estudiante de posgrado que me pidió ayuda en uno de sus proyectos y lo estoy compartiendo con ustedes porque es algo que todos nos hemos preguntado alguna vez. La pregunta es, ¿cuánta fuerza se aplica axialmente en un tornillo dependiendo el torque que yo le ponga? O sea, si yo le estoy poniendo X cantidad de torque, ¿cuánto está apretando? Que vendría siendo la fuerza de apriete, ¿no? Entonces hice este análisis, se lo expliqué a él y bueno, se los comparto a todos los demás. A final de cuentas es un conocimiento libre que pues aparece en libros, nomás que son libros un poco más elevados, no son libros de física básica. El tipo de tornillo que usaste fue un tornillo estándar de rosca gruesa, el tornillo ese de un medio, le aproximo 7 pulgadas de largo de rosca gruesa, ¿no? Que significa 13 UNC o rosca unificada. Así son los tipos de roscas. Esta rosca que estoy dibujando es la rosca unificada. Otra rosca que se usa mucho es la rosca cuadrada, que es muy usada, ¿no? Se usan todos. Y la rosca ACME también se usa mucho. Estos son los tres tipos de roscas que usan. Usaste la unificada tú, ¿no? Voy a hacer un ejemplo con una rosca cuadrada porque es más fácil de explicar. Estoy dibujando aquí la rosca y te pido que te imagines que es que es una pendiente, ¿no? Es como si tuvieras un bloque que está subiendo aquí la pendiente. Una pendiente inclinada en esta parte. Es como los clásicos problemas de física que hacíamos en donde pues tiene un ángulo de inclinación la pendiente, el ángulo alfa en este caso. Hay una fuerza que es la fuerza del peso. En este caso es la fuerza de apriete y hay una fuerza que mueve el bloque, ¿no? Que se pone como P, que es la fuerza necesaria para vencer la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es lo que mantiene apretado un tornillo. Si no hubiera fuerza de rozamiento pues el tornillo se aflojaría solito, ¿no? por la pura pendiente. Entonces si yo lo analizo como lo hacíamos en física, pongo un triángulo que represente esa pendiente de la rosca que va subiendo, que tiene un ángulo alfa. Voy a poner aquí el bloquecito para que lo visualices que es el mismo bloque que viene ahí por ahí arriba. Igual no necesito dibujarlo como bloque, o sea, igual pongo un punto porque es el punto de contacto. En sentido contrario está la fuerza de fricción que sabemos que es el coeficiente de fricción por la normal. Tenemos la normal, tenemos la fuerza, tenemos la carga P, ¿no? Esta distancia es el paso del tornillo y toda esta distancia es el perímetro que es pi por el diámetro medio del tornillo. Este es el ángulo alfa, como decía. Y como sabemos que el torque es igual a la fuerza por el radio, tenemos que el torque es igual a P por radio medio, la mitad del diámetro medio que tenga ahí en el tornillo. Mu por la normal es la fuerza de rozamiento. N es la fuerza normal. Aquí el problema es saber el coeficiente de fricción, pero más adelante pues te digo cómo se le hace. F va a ser la fuerza a mover, a levantar, es el peso. Básicamente es la fuerza aplicada a lo que estás buscando. Y para encontrar esta fuerza pues ocupamos hacer sumatoria de fuerzas horizontales y verticales. Si manejamos estos sentidos como los positivos, voy a volver a dibujar por aquí el triángulo, la pendiente, con las fuerzas que tenemos. Esta es la normal y por trigonometría este ángulo es igual al ángulo alfa. Esta sería la componente vertical de la normal, que sería la normal por el coseno del ángulo porque es el ángulo adyacente. Y la otra componente sería la normal por el seno del ángulo alfa. Por aquí tenemos la fuerza P aplicada, esta sería la fuerza F de la carga. Esta fuerza que se opone al movimiento sería la fuerza de fricción, mu n. Y la fuerza de fricción pues tendrá dos componentes, una componente aquí en X, que sería mu por la normal por el coseno del ángulo alfa. Y una vertical que sería mu por el seno del ángulo alfa. Mu por n, se me olvidó decir mu por n por el seno del alfa. Si hago la sumatoria de fuerzas horizontales, tengo la carga positiva, se opone la componente de la normal por el seno del alfa menos la componente de la fricción por el coseno del alfa. Y eso va a ser igual a cero. Hago lo mismo para la sumatoria de fuerzas verticales. Positivo hacia abajo, tengo la carga, la fuerza F, menos la componente de la normal por el coseno del alfa. Más, porque va para abajo, si se fijan, esa componente de fricción por el seno del alfa. Y de la segunda ecuación podemos sacar la normal como factor común y despejar la normal. Si esta normal la sustituimos en la primera ecuación, claro sacando primero el factor común la n y despejada la fuerza P, podemos sustituir la n. Aquí queda que la fuerza P es igual a la fuerza F por el seno del ángulo más el coeficiente de fricción por el coseno del ángulo sobre el coseno del ángulo menos el coeficiente de fricción por el seno del ángulo. Como habíamos dicho que el torque es igual a la fuerza por el radio, entonces la fuerza P es igual al torque entre el radio medio. Si eso lo sustituyo en la ecuación que tengo por ahí arriba y despejo la fuerza F que es la fuerza de la carga que puede levantar o que puede presionar o la fuerza con la que está presionando dependiendo ese torque, que es lo que buscamos, nos da esto que es la fuerza con la que comprime un tornillo pero como lo dije de rosca cuadrada. En el caso de una rosca unificada o una rosca ACME, se tiene aparte otro ángulo de inclinación, aparte del ángulo de inclinación de la hélice, tienes tú un ángulo de inclinación porque tiene en forma como que duve el diente, el diente no es recto. Entonces tienes aquí otro ángulo que vamos a llamar beta, que es diferente de este ángulo alfa. Entonces tienes el ángulo alfa, inclinación del hilo de la hélice y el ángulo beta. Se dice que para los tornillos de potencia con rosca ACME o rosca unificada, la carga normal N ya no es paralela al eje longitudinal del tornillo, sino que se sitúa inclinada respecto al eje longitudinal del tornillo en un ángulo beta. Le pueden poner otros ángulos diferentes, dependiendo del autor. El efecto del ángulo beta es incrementar la fricción entre la rosca debido a la acción de acuñamiento de los hilos o filetes. O sea que la nueva N sería la vieja N entre el coseno del ángulo beta. Esto se hace mucho aquí en los tornillos. Lo hacen de esta forma para reutilizar las mismas ecuaciones que se ven obtenido en tornillos rectos. Las ecuaciones que tenemos por ahí arriba, miren. Aquí por lo tanto para obtener las nuevas ecuaciones para torque en los términos de las ecuaciones anteriores donde interviene la fricción, lo único que hacen es que lo dividen entre mu, entre el coseno de beta, con el objeto de tener considerado dicho efecto. Sólo afecta a las fuerzas de fricción, no en las otras fuerzas. Entonces tenemos esto que va en lugar de la N vieja y lo sacan como si fueran constantes así mu sobre coseno de beta. Y usan las mismas ecuaciones. Entonces donde venga mu simplemente ponen mu por el coseno de beta. Así que la ecuación que estaríamos usando nosotros porque era una rosca unificada, o sea una rosca estándar, quedaría así. Esta sería tu ecuación, que incluso beta lo podemos sacar del dibujo, o sea de los dibujos que ya había hecho por acá, que se veía que la rosca unificada era de 60 grados ahí, ¿verdad? Entonces debería ser beta de 30 grados. ¿Por qué esto sería 60? Pues es la mitad. El problema sería conocer tu coeficiente de fricción, pero puedes obtenerlo de tablas si no lo hiciste experimentalmente. Te voy a juntar aquí al final del vídeo una tabla. Pero yo creo que para ti sería una mu de 0.154. Puedes investigar otras fuentes. Ya solo te faltaría conocer estos ángulos, pero igual los ángulos con el tipo de tornillo lo puedes encontrar. También están relacionados con el paso del tornillo. Igual si encuentras el paso, a partir del paso puedes sacar los ángulos. Esta es la tabla que te digo. Ahí está el 0.154 que yo estaba usando. Y por las condiciones, ¿no? Igual a lo mejor viene por allá un acero diferente. Sí, debe haber más tablas de este tipo por ahí que puedas encontrar. También existe la posibilidad de que hay mucha gente que asume 0 fricción en el tornillo, ¿no? Entonces en las ecuaciones esas que calculamos, pues el coeficiente de fricción es 0 y se simplifica un poco. Pero pues no sería recomendable en una tesis hacer eso, ¿no? Igual en los problemas de las clases a lo mejor, sí. Otra cosa... Yo creo que con esto ya se cumple lo que tú necesitabas. Son dos tornillos. Al final de cuentas lo multiplicas por dos, ¿no? Pero se pueden hacer análisis mucho más complicados de los tornillos porque tú puedes analizar el tornillo como un componente elástico, así como se ve. Si te fijas las placas, lo que está comprimiendo, pues es un resorte que tiene una cierta rigidez, ¿no? Y el vástago del tornillo es otro resorte que está a tensión. Entonces la barra del tornillo está a tensión y el material está a compresión, ¿no? Entonces ahí hay dos materiales que se deforman al mismo tiempo y en base a este modelo pueden sacar como que la deformación real de ese sistema tornillo-placas, ¿no? Pero bueno, esto es mucho, mucho más complicado y para lo que tú le aplicaste de torque, que no creo que sea mucho, ¿no? Es despreciable ahí la deformación. Gracias.